Buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios por darnos este tiempo para acercarnos a su palabra. Así que les invito a inclinar el rostro y poder orar conmigo para luego poder meditar en la palabra de nuestro buen Dios. Padre bendito, amado Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Señor, te ruego que me permitas poder compartir con mis hermanos de una forma fiel a aquello que has puesto en mi corazón. Padre, permíteme ser claro, pero también permítenos a cada uno de nosotros tener nuestro corazón y nuestra vida dispuesta, Señor, para escucharte y obedecerte. Desafíanos, corrígenos, según sea tu voluntad, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según Marcos. Así que les invito a tomar sus Biblias, a poder ubicarnos en el capítulo 1 y versículo 29. Marcos capítulo 1, versículo 29. La palabra del Señor dice así. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y con Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades, y a todos los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido, y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Una de las cosas que me hizo pensar este pasaje al momento de leer, tenía que ver con el sentido o la razón por la cual yo me puedo llamar cristiano, o el sentido por la cual ustedes, cada uno de nosotros, nos podemos llamar cristianos. La pregunta que vino a mi mente fue, ¿por qué una persona podría decir que es un cristiano? Y traté de responderme al igual que ustedes. La primera respuesta que vino a mi mente fue, bueno, me puedo llamar un cristiano porque tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero luego vino a mi mente la escena de Pablo y Bernabé trabajando en Antioquía, y este momento en el cual un grupo de personas son llamadas cristianas. Ese grupo de personas son llamadas cristianas porque reflejaban la vida de Jesucristo. Y luego vino en mi corazón lo siguiente. Lo que debería estar clavado en mi mente y en mi corazón de forma clara es que yo me puedo llamar cristiano. Con toda seguridad o con toda autoridad puedo decir soy un cristiano si es que mi vida refleja a Jesucristo. Si es que mi vida muestra los mismos principios que la vida de Jesucristo. Este pasaje me enseñó dos cosas, dos principios que llevaron a que pueda analizar mi vida y las quiero compartir con ustedes, hermanos. Lo primero que me hizo pensar fue lo siguiente. Jesucristo en estos versos muestra que tiene un gran sentido de prioridad por la oración. Para Jesucristo la oración, el tiempo que dedicaba a orar era muy importante para él. Esto lo podemos notar en el verso 35, cuando él dice que se levantó muy de mañana, aún cuando estaba oscuro, buscó un lugar desierto y se dedicó a orar. Me permitió notar Dios lo siguiente. Cuando algo es importante para mí, lo primero que quiero hacer es eso. No me importa si estoy cansado. No me importa si he dormido poco. No me importa si al día anterior trabajé mucho. Busco tener el mayor tiempo posible para desempeñar aquello que es importante para mí. Jesucristo había pasado el día anterior trabajando. Sanó a muchos enfermos, a muchos endemoniados. Pero a pesar de eso, al día siguiente, muy oscuro aún, se levantó para poder orar, porque era importante para él. Pero noten algo, cuando nosotros tenemos algo importante que hacer, no queremos que nos interrumpan. Queremos enfocarnos al 100% en lo que estamos haciendo. Fíjense que Jesucristo busca un lugar desierto. Quiere decir un lugar en donde no hay nadie. Noten el contraste. En la puerta de la casa en donde él estaba, estaba la multitud esperando que él se despierte. Iba a ser imposible que él pueda tener un tiempo sin interrupción en ese lugar. Así que lo que decidió fue buscar un lugar en donde nadie le interrumpa. Porque para Jesucristo era importante pasar un tiempo orando, escuchando y hablando a Dios. Cuán importante es para tu vida y para mi vida apartar momentos de oración. Creo que no solemos notar mucha importancia en la oración. Pero es algo que debería reflejar nuestras vidas como cristianos. Porque era uno de los principios fundamentales en la vida de Jesucristo, de nuestro Señor. Y siendo él todopoderoso, siendo capaz de someter a los demonios, someter a las enfermedades, como lo viene haciendo, lo hemos visto anteriormente, lo acabamos de leer, aún así, él nunca descuidó su tiempo de oración con Dios. Este episodio no es el único momento en el cual vemos a Jesucristo buscando comunicarse con Dios. Mientras era bautizado, buscó a Dios. Cuando tenía que escoger a sus discípulos, buscó a Dios. Cuando se sentía agobiado en el Getsemaní, buscó a Dios. Cuando surgió la transfiguración, estaba buscando a Dios. Jesucristo consideró muy importante sus tiempos de oración. Cuán importante es para ti y para mí. Como cristianos, estamos llamados a reflejar este principio de vida en nuestras vidas. puede ser que no tengamos el mismo amor que Jesucristo tuvo por la oración, la misma importancia, pero necesitamos ver siquiera reflejada en nuestras vidas que día a día crece en importancia estos tiempos de oración. Necesitamos ver que la importancia que tenía para mí la oración ayer es menor de la que tiene hoy en día. Solamente así estamos seguros de que estamos cada día reflejando un poco más en esta área a nuestro Señor Jesucristo. pero quien sabe alguno de nosotros puede notar que no hay ningún vestigio de amor, ningún sentido de importancia por estos tiempos de buscar a Dios en oración. Si esto fuese así, creo que lo primero que tendría que hacer es buscar para que Dios le permita entender la importancia de pasar tiempo delante de Él y quien sabe lo que necesite para entender la importancia de estos tiempos sea primero entender que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Así que hermanos, si sentimos que no tenemos el mismo, la misma intensidad de importancia que Jesucristo dio a la oración, busquemos a Dios para que nos desafíe, nos perdone de repente los descuidos que estamos teniendo y nos desafíe y nos ayude a crecer en nuestros tiempos en oración. Si no sientes ningún tipo de urgencia por pasar tiempo orando, pide a Dios que te abra los ojos en primer lugar para que conozcas a Jesucristo y puedas ver la importancia de pasar tiempo delante de tu Señor. En segundo lugar quisiera hablar acerca de la importancia que Jesucristo mostró por la predicación de la palabra. Si leemos los versos que continúan, vamos a notar que Jesucristo cuando es encontrado por sus discípulos le dicen todos te buscan y Él contesta vamos a los lugares vecinos porque necesito predicar en esos lugares también. Para eso he venido. Si bien es cierto Jesucristo sanó, salvó la vida física de muchas personas su meta principal era salvar la vida espiritual de las personas y eso solamente lo podía hacer por medio de la predicación de la palabra anunciando el mensaje de salvación anunciando las buenas nuevas que Dios daba a conocer a las personas por eso es que también encontramos a Jesucristo moviéndose por todos los lugares fíjense lo que dice el último verso que Jesucristo recorrió todas las aldeas de Galilea predicando el evangelio era muy importante él quería que todos conozcan de este mensaje de salvación porque eso les podía dar salvación a sus almas que es mucho más importante que lo físico pensemos en cuánto amor o importancia damos a la predicación de la palabra y para eso permíteme pensar en dos cosas contigo la primera cuánto tiempo invertimos nosotros para compartir con otras personas el evangelio de salvación y no necesitamos ser nosotros directamente los que vamos a dar el mensaje sino que podemos apartar un tiempo simplemente para compartir lo que nosotros recibimos como creyentes porque fíjate lo que Dios ha permitido estando todos encerrados por la pandemia hemos logrado aprender cómo utilizar las redes sociales creo que todos los hermanos en la iglesia tenemos alguna noción por lo más básica que sea que nos permite tomar nuestro celular prender nuestra computadora y compartir los mensajes el mensaje de salvación con otras personas pero pensemos cuánto tiempo hemos invertido para hacer eso puede ser que no hemos invertido nada de tiempo puede ser que hemos invertido un poquito o un poquito más pero deberíamos como cristianos mostrar la importancia que tiene que otros escuchen la palabra porque eso les puede salvar no solamente su cuerpo sino lo más importante sus almas pero hay una segunda forma en la cual podemos mostrar si es que la palabra de Dios si la predicación de la palabra es importante para nosotros y eso se puede notar en cuál es nuestra disposición a escuchar las prédicas cuando nos reunimos como iglesia puede ser que a lo largo de las alabanzas a lo largo de las misiones nuestra mente esté enfocada deseamos participar en eso pero cuando llega el tiempo de la predicación nos llama la atención a otra cosa nos vence el sueño si eso está pasando en nuestras vidas no estamos mostrando una verdadera noción de importancia de la palabra la palabra es importante para aquellos que aún no han escuchado aquellos que aún no son creyentes sí pero también es importante para la edificación de mi vida y de tu vida y si no estamos siendo diligentes en los tiempos que nos sentamos para escuchar la palabra de Dios también debemos ir a Dios y pedir perdón porque es una muestra de que no es importante la predicación en nuestras vidas y eso no está bien pensemos hermanos no solamente si invertimos nuestro tiempo para que otros escuchen sino si es que invertimos nuestro tiempo para que nosotros mismos escuchemos con atención la predicación de la palabra que Dios nos ayude en el desafío y nos sostenga para vivir creciendo en estas áreas vamos a orar Padre bendito amado Señor gracias por tu palabra gracias por permitirnos compartir este momento escucharte ayúdanos Señor Señor a tomar aquello que ha sembrado en nuestros corazones y poder Señor afirmarlo de tal forma que cada día nuestra comunión y oración contigo crezca y nuestro amor por tu palabra Señor se vea reflejada en el deseo de compartir con otros y en nuestra atención cuando te diriges a nosotros gracias bendito Señor por este tiempo dejamos estas oraciones en tus manos Señor en el nombre de tu hijo amado Jesús Amén bien hermanos vamos a continuar con una alabanza y luego con el siguiente bloque de horas gracias